Ahora, hoy a la madrugada, se produjo la detención de 19 personas, que estuvieron involucradas en su gran mayoría en robos infragantes, que fue detenido por personal policial de las distintas comisarías. Podemos decir que en la comisaría tercera se procedió a la detención de 14 personas, en la comisaría segunda de 4 personas, y bueno, se anexa un detenido más, que fue en la comisaría de Dolabon, el domingo a la madrugada. Como resultado de todos estos procedimientos, en general, se sacaron de circulación 5 armas de fuego, una pistola 9mm, un revólver calibre .38, dos tumberas calibre .22, y una escopeta recortada calibre .1270. También se sacaron de circulación 3 autos y una moto, que eran los utilizados de estos delincuentes, en distintos hechos, con los cuales cometieron esos robos. Así que bueno, todo esto quedó secuestrado a disposición de la justicia.